Distinguido por poseer hoteles patrimoniales, una ciudad que encanta y atractivos naturales únicos en la mayor de las Antillas, el producto turístico Granma mantiene sus servicios a nacionales y extranjeros. La actual coyuntura energética del país, lejos de amilanar y detener la industria del ocio en Cuba, convoca a crecerse por la satisfacción del cliente. Mantenemos la vitalidad en todos los servicios que prestamos, en las instalaciones en los ocho hoteles de Isla Azul, en las cuatro bases de campismo y en todas las instalaciones de la red extrahotelera de Palmare. Todos nuestros trabajadores estamos centrados en brindar un servicio de calidad con el objetivo de lograr la captación de divisas frescas para el desarrollo de nuestro país. En esta porción suroriental de Cuba, los más de 1.400 trabajadores de esa rama contribuyen también al ahorro que exige la situación del país, sin afectar el avance de tan importante renglón de la economía cubana. Los trabajadores del sector del turismo en Granma trabajamos con el objetivo de consolidar las conquistas de nuestra revolución, de demostrar una vez más que nuestra revolución es irreversible. Asediado también por el bloqueo del gobierno norteamericano hacia Cuba, política ensañada en desmeritar la obra social de los cubanos, el turismo de la isla caribeña se erige seguro, singular y en progreso. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.